la virgen maría si ahí está te ves bien hola amigos espero que se encuentren súper bien bienvenidos sean a este canal el día de hoy nos encontramos acá encima de un cerro vamos para la casa de doña victoria les cuento me acompaña julieta venegas con su cartera roja la verdad es que fue como tú bien decías verdad kylie pues este pues este es un vídeo verdad el primer vídeo del canal de kylie giselle ustedes ya saben verdad pues ahorita aquí estamos en la cúspide de esta montaña que por cierto va muy muy refrescante la vegetación y todo y pues les quiero comentar verdad de que pues vamos a retomar este caso verdad pues ustedes quizás en el canal en el otro canal pues ya conocen año a doña victoria verdad pues el caso en la victoria pues estuvo quizás como que si ya no se le dio seguimiento por los sucesos que pasaron acá verdad pues que muchos de ustedes ya conocen y todo eso entonces ahora pues este pues él resulta que pues doña victoria pues se ha comunicado con kylie de diferentes números la ha llamado siempre que ha creado que ha pasado que porque pues no se le ha traído nada que porque ya no se le ha ayudado pero la razón fue que fue las personas ya no quisieron colaborar con ella porque era difícil amigos de entregar las ayudas acá entre él aquí le entregaba la ayuda yo aquí lo regamos acá pero pues está muy feo nunca llevamos a su casa por los problemas que hubo antes por eso no tenemos permitido el ingreso a la casa de doña victoria si la verdad es que pues yo poco muy bueno sé muy poco del caso que pasó yo todavía no formaba parte del no formaba no formaba aquí no era integrante en ese entonces del canal pero este me enteré del caso por ahí que si tuvieron problemas serios y que las autoridades tuvieron que intervenir entonces por eso preocupa un poco venir hasta este lugar y nosotros les buscamos entradas donde pues no donde no nos vean porque como pueden ver amigos esta es una hacienda de cafetales hay una hacienda bella entonces y donde es el camino chulo van de acá nadie ve es que siempre doña victoria ha querido que fuéramos a su casa amigos y pues hoy vamos a tener la valentía para ir para ver cómo está no siempre vamos a ir a la casa de doña victoria por si quieren ayudarla apoyarla pregúntale cómo es que se ha encontrado estos días cómo se encuentra doña victoria más que todo qué ha pasado con ella bueno ella habla en el dialecto que sí amigos el dialecto de de aquí de coban va chula sí claro porque táctica es diferente época con poco acá somos pura netamente que sí pues táctica es poco con san cristóbal es poco diferente los dialectos son diferentes los dialectos pues ella va a hablar amigos y pues julieta venegas nos va a traducir en español con cat fecha es trasl que no 500 gkl etc no Eso es chulo. Bueno, Kylie, pues lo que está comentando doña Victoria, pues es de que ha estado pasando momentos difíciles y pues por esa misma razón, pues ella pues se ha comunicado contigo porque pues ella ha visto la necesidad que ha tenido, ella que pues ella no puede salir a trabajar por la distancia de la aldea de donde ella vive hacia el área céntrica de Cobán, todo eso, ¿verdad? Y pues esas son las razones por las cuales pues se ha acordado de tu persona y pues te ha llamado, ella ha tenido que acudir, ¿verdad? A tu persona para preguntarte qué ha sucedido, si las personas ya no la quieren ayudar, ya que pues ella no cuenta con un trabajo, sobre todo, ¿verdad? Y pues ha pasado los momentos muy difíciles, ya que pues como ella dice y reitera, pues de que el maíz está muy caro, todo lo que es la canasta básica y cuánto puede ganar ella pues trabajando aquí son 10 quetzales aproximadamente como lavando ropa ajena, como andaba comentando amigos, 10 quetzales no es nada, no te alcanza, apenas te alcanza para, ¿cuánto? De 5 libras de maíz, ¿no? No, va. Menos. Ay, ¿cuánto? 4 libras. 4 libras de maíz, amigo, Jesucristo, con 10 quetzales que gana ella en un día completo lavando ropa. Este, este es un, ¿qué nena? Es un pueblo, ¿cómo se le dice? Es una aldea. Es una aldea. Es una aldea. Una aldea o finca, yo veo que es más finca, finca, bechá. Ajá, pero más allá, tiene diferentes nombres, ya es otro, uculá, bechá. Uculá,岔. Uculá, ¿u-t-o-te-n-e? Uculá, se, 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 u-chichay. Pedro, había una aldea, carrera. speedxu-ll. Jesús son 4 inspec, y no hay muchas casas. No, la verdad es que es más... Pero los cocoes son una m. Totalmente, los cocoes son bien enojados. Sí, lo que pasa es que también eh, también amigos pues doña Virginia, Oiga, cuando veníamos me venía comentando que ella también pide una disculpa, ¿verdad? Por todo lo que los malos entendidos que surgieron. Es que fueron chismes de gente envidiosa, amigos, que a ellas nunca les tocaron ayuda, que nunca las tomé en cuenta porque pues tenían casas, estaban construyendo una casa, ellas querían que se las ayudara para terminarse su casa y yo les dije que no. Y había otras personas que tenían tiendas, decían que querían recibir ayuda. Les dije que pues solo se le ayudaba a doña Victoria porque estaba muy necesitada, se recuerdan desde la primera vez que la conocí, su casa casi se le caía, las láminas todas rotas, dormían encima de madera, amigos, y daba mucha lástima cómo vivían los hijos de doña Victoria. Pues se le ayudó y se le hizo una casa, se le arregló la cocina, y pues ahora creo que están más cómodos. ¿Con qué? Con la cocina. Con la cocina. una de bloques y la cocina de madera sí por eso la gente empezó a ver que casi todos los días íbamos con ella por eso por eso ellos se inventaron no amigos la verdad de que pues eso siempre surge a veces las personas ven que no se les apoya pero como acá pues no podemos definitivamente apoyar a todos son una comunidad es bastante grande una finca es bastante grande entonces lamentablemente hay personas malintencionadas que pues inventan cosas para perjudicar a la persona y eso fue lo que pasó y eso fue si se acordarán también pasa en el caso de de allá en la tinta con sofía pasó lo mismo y la gente de verdad porque porque la envidia pero lamentablemente pues ahí sí que la envidia pues se envenena al corazón y no es bueno verdad entonces pues nosotros hemos decidido con kylie por venir de nuevo a este lugar y dios mediante pues toquemos corazones de nuevo y si amigos en pantalla siempre les aparece mi número de whatsapp al inicio a la mitad al final del vídeo y no sé que el esposo jesucristo 38 33 años y 78 años y qué onda es bastante la diferencia de edad exactamente si para los que no saben la historia doña victoria pues ya les vamos a contar amigos espero que vean la segunda parte así que vámonos avanzando porque tenemos que todavía está la tinta amigos jesucristo que ahora vamos a regresar yo yo campo del pétrico ya cual ya está creciendo poco a poquito niño recuerdo cuando lo miraba todo chiquito ya está grande ya está grande el walter hay cuidado una victoria estás borracha doña victoria se tomó bucanas unos chocos de bucanas la verdad es que me gusta me gusta me gusta el me gusta el ambiente de acá es bastante fresco por la el cafetal pues se mantiene fresco esa área ay sí pero si da un poco de miedo porque imagínate que me salga en el cafetal o algo en el cafetal una serpiente una anaconda una víbora una tu hermana y ahorita no están trabajando en la hacienda pregúntale no están amigos no es tan punto para nuestro porque no hay nadie que nos vea pero es la primera vez que después de cuánto tiempo más de un año más de un año y medio un año y medio sin ir a la casa sin ver cómo está lo que los suscriptores hicieron ay me asustaste me asustaste te lo juro el guel walter me asustó ya murió walter mercado amigos de verdad ya se los ya se los amigos walter a mí me asustaron walter la plata walter walter cu domingo se llama el papá el esposo de la victoria roba roba pues el esposo de la victoria si ya desde la tercera edad amigos ya ya no jalamontes ya no ya no amigos porque la edad ya está muy avanzada y el señor ha trabajado toda su vida para mantener a los niños pero no alcanza o sea todos los días no tiene que tomar un día de descanso porque como son cinco niños seis con doña victoria son siete bocas en una casa para ganar diez que sale su veinte al día que su no alcanza chulo no alcanza ay santo dios es que aquí verán me dieron que se trae sampu y jabón porque me estoy mojando cabal de la capital tiene mucho mucha agua si tienen que llovió fue la humedad ay santo dios que dios nos perdona aquí tenés que ponerte en agatas como te gusta que te pongan ay nuestro tenis blanco ya no es blanco ay jesucristo ah pues amigos no se preocupen como les decía es la primera y la última vez que vamos a ver por si quieren apoyar a doña victoria pues ya se va a hacer la entrega pues a la orilla de la carretera su ayuda simplemente venimos a ver cómo está y esperamos que ayuden de verdad doña victoria porque si necesita la mujer necesita para tener para comer como decía el maíz está caro y pues la mayoría de los vídeos que hemos hecho la gente siempre pide alimentos 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 porque sin la comida pues si uno no come pues se muere claro se muere entonces son personas de escasos recursos son personas indígenas que visitamos que la mayoría pues no tuvo la oportunidad de estudiar y pues doña victoria es un caso especial porque ella sufrió demasiado de pequeña ya que nunca conoció a su mamá pero tiene hermanas tiene hermanos no tiene algo así escuché pero pero esa parte ah esa parte hermanastros pues hermanastros ah sí sí ajá pero ella fue criada con su tía y su tío pero ya les vamos a comentar el story time el story time porque doña victoria si la verdad que si subió mucho sufrió demasiado es algo muy fuerte pero así le tocó y se conformó con lo que la vida le ofreció ella no nadie le dio esa oportunidad de estudiar entonces ella dice si yo pudiera leer escribir tal vez me dieran trabajo mojada mucha agua toda vacunada pobrecita mi amiga pobre mi amiga ay santo dios de veracruz y nos falta mucho porque doña victoria si vive lejos doña victoria por qué no acercas más tu casa aquí yo creo que todavía sí vaya que hoy yo vine con pantalón yo iba a venir con corte vaya que no viene con corte es que amigos yo siempre uso traje típico indumentaria como viene doña victoria así vestida me la paso casi 24 7 así y pues hoy me vine en pantalones pantalonada porque sabía que aquí hay entre estos bajo los cafetales fíjate que no yo no tenía pensado yo no sabía cómo estaba el camino va pero yo iba a venir con corte pero como dije va a haber mucho calor y pero 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 o sea que aquí entra vehículo no loca si entra pero de la hacienda tienes que tener permiso tu carro y chulita jesucristo nos falta una media hora media hora te lo juro y para aquí para allá para aquí para aquí para aquí para y subir a este cerro y bajar ese cerro subir ese cerro y pero los cocos que nos habían agarrado son de la otra aldea porque nosotros nos metíamos ahí ya cuando empezamos a construir la casa doña victoria se metía por el otro lado la aldea a un atajo era un atajo donde pues obviamente pasaban los bloques más fácil no cuando caminaban tanto como no 20 menos no más 20 pero ¿Los niños de allá solo de acá? No Por mi no me gusta mucho Pero no me gusta mucho Pero no me gusta mucho Pero no me gusta mucho 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 ¿No? No me gusta mucho Ah, o sea que dice que les dieron la opción a ustedes De que ustedes tienen En un momento Bueno nosotros va porque como ya Ahorita ya estoy contigo pues Nosotros pedimos disculpas De una forma formal Pues nos conceden el paso Pero no dicen lo que yo firmé una vez que no llegaba Pero es que es en la otra aldea No es acá Como dijo la Victoria pues es diferente Allá es Es parte Está en la mitad ¿Por qué no optamos mejor? Allá se hubiera parado el carro No se puede Oh si se puede Se puede, mira Pero ya no me da cara Y no voy a necesitar el café tal ¿Dónde está tapado? No, salta Es canguro Es canguro yaca No, pero ven Jalanchica le bajan chula No Jalanchica le bajan chula Ay jesús Porque esto me harina ¿Eh? No me da Jalanchica Jalanchica Es el camino de Doña Victoria ese Es que amigos La Victoria es una gacachista cachil Cuando va al mercado O sea nunca va al mercado ¿Hay tienda ahí cerca donde ella vive? No va a tener que caminar Casi como caminamos ahorita No, nunca Ajá, ese es el otro camino Vale Dios Lejos Jesús Dios Yo digo, aquí termino de tapar Mira Está cañón Está cañón Y ni siquiera hemos llegado ni a la mitad Ah Espérense en el principio vamos Ni a la mitad de la ira La regresa a preguntar Ay matate niña Matate Pero bueno Hemos caminado más también No lo hacemos Esto es igual que el Virpo no está la Susana Digo yo Es igual Sí, pero más que este camino Eso es de dar Y en cambio ya es plano Aquí es Está bien feo el camino La ventaja de esto es bajar La regresa a esto Ay no loca Si es cierto Bueno pues vamos a ver Cómo estará la casa Y los niños Sigan eh La segunda parte del video amigos Porque si nos agarran Pues se enteran del chisme Quien busca encuentra ¿No? Esperamos en Dios no encontrar nada Porque no venimos a hacer algo malo Sí ¿Qué es eso? Piedra Pero pues sí amigos Solo es para Para ver cómo están No vamos a ir siempre con ella Simplemente ella siempre ha recibido su ayuda Pues allá En la orilla de la carretera Así va a ser Si van a apoyar nuevamente a Doña Victoria El número de WhatsApp Aparece en pantalla Así que pues Sigan viendo Sigan viendo Quince 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 años ya tiene el muchacho amigos Ya empezó a trabajar Chapeando en los cafetales ¿Sabes el camino ¿Sabes el camino Doña Victoria? Doña Evans Bueno pues nos vemos en el próximo video Adiós amigos Suscríbanse a este canal Por cierto Por cierto que vamos a estar subiendo muchos casos de muchas personas que realmente sí necesitan Así que van a estar viendo también los videos acá de Doña Susana, Doña Josefina, Josefina 2.0, Doña Sofía y entre otras personas que hemos visitado Así que pues este canal ya será de mostrar casos y ayudar a personas Recuerden el número oficial del canal es 30096850 Somos de Guatemala ¿Qué más les iba a decir? Que yo no tengo página de Facebook No tengo página de Facebook Porque luego empiezan a crear cuentas falsas para estafar a la gente No tengo solo esto y ya Y mi número de WhatsApp siempre Estaré contestando los mensajes 24-7 Así que nos vemos Despedida acá nena Bueno entonces pues como decía Kylie Pues no olviden verdad Suscribirse Activar la campanita que es muy importante Claro para que YouTube le notifique cada video que nosotros publiquemos ¿Verdad? Y pues nos activamos en este canal Y vamos a Esperamos contar con el apoyo de ustedes también para que el canal crezca Y pues llevamos un equipo Conjuntamente con ustedes Ay sí Pues si quieren ver a Maite también denle like Y suscribanse a este canal que ya pronto le traemos a la Maite Para que haga videos de cocina ¿Qué pasó? Nos perdimos ¿Verdad doña Victoria? No es el camino te lo aseguro ¡Doña Victoria! Ay ella se ríe Jesús Se ríe como una mujer villana ¿Qué nos va a hacer? Nos va a matar entre los cafetales Traer arma en el corte de plano No tanto como la que tú traes Ay matate niña Ay ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos están y vendemos Los cafetales nos lo comemos ¿Dónde pues doña Victoria? Porque como que ya estamos dando vuelta al cerro Ay bueno pues Nos vemos en el próximo video Y entérense de lo que pasó ¡Gracias!